¡Hola a todos nuestros seguidores de la revista Zócalo! Los temas más relevantes al momento son IFETEL en julio dará concesiones a radios indígenas En el día de la libertad de expresión, México el país más letal de América para periodistas Los celulares podrán captar TV abierta con el estándar ATSC 3.0 Y en nuestra página web www.revistazócalo.com.mx Podrás encontrar Libertad de prensa se vio más afectada en el gobierno de Peña Nieto El juego político y mediático de la censura en México Juez ordena bloquear WhatsApp en todo Brasil Interesados en red compartida deben pedir opinión al IFETEL No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook en la fanpage como Revista Zócalo En Twitter como Arroba Revista Zócalo Y en Pinterest y Youtube Por último recuerda suscribirte a la revista y darle like a nuestras publicaciones ¡Hasta pronto!